Familiares de los presos políticos Marvin Antonio Castellón y Marlo Antonio Castellón Uvilla, ambos padre e hijo, alegan que no descansarán en demandar su pronta liberación. Sí, nosotros seguimos al frente sin descansar hasta que nuestros hijos, los 137 presos que están allá, salgan y les den su libertad pronta porque todo esto ha sido injusto, las familias se han desintegrado, tenemos familiares graves en hospitales. Así mismo esperan que el gobierno retome las negociaciones con la Alianza Cívica. Yo le pido en mi nombre, en nombre mío, pido al gobierno que se siente para negociar con la Alianza Cívica, que se siente, nosotros le pedimos de corazón a este gobierno que lo haga. Por favor, gobierno que se llama revolucionario, hágalo, siéntese, no tenga temor en sentarse, no tenga temor porque recuerde que vivimos reídos por Dios y Dios le va a ver eso a usted. Y si usted saca a esos muchachos, Dios lo va a renumerar a usted. ¿Esperan que hasta diciembre ya su familiar esté libre? Yo espero que antes de diciembre mi hijo esté libre, que esté en mi casa, con su hija, con nosotros y que esté con nosotros todo el tiempo y que no vuelvan a caer presos, no más presos, no más presos políticos. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes. Gracias.